Desde antes del fin de semana, cuando se me informó de lo que había ocurrido en Támara, la instrucción fue clara y precisa, como siempre. Suspender a todos los que estaban en ese momento de responsables a nivel de custodio, de guardias penitenciarias, los encargados de los centros penales, investigarlos y deducir las responsabilidades del caso, porque parte de la edificación del nuevo sistema carcelario es que cuando ocurran estas cosas no debe de quedar en la impunidad. El nuevo sistema carcelario del país, como yo lo dije hace varios meses que empezamos con este tema, va a tomar su tiempo, pero debe tener dos componentes importantes. Proteger al pueblo hondureño de quienes han estado administrando prácticamente a su antojo las cárceles en Honduras. Entonces, un componente importante es poner a estos criminales donde deben de estar, totalmente privados, cuando corresponda a la máxima seguridad, aislados por completo. ¡Gracias!